En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós, en un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó, en un rincón del alma, me falta tu presencia, que el tiempo me robó, tu cara tus cabellos, que tantas noches nuestras, mi mano acarició, en un rincón del alma, me duele, nos te quiero, que tu pasión me dio, que tu pasión me dio, seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor, en un rincón del alma, también guardo el fracaso, que el tiempo me brindó, yo condeno en silencio, a buscar un consuelo, para mi corazón, me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo, me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy, de que sirve la vida, que un poco de alegría, me sigue un gran dolor, me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz, en un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós, en un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó, con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no logró, sácalo de mi alma, lo guardaré hasta el día, en que te vayas tú, bien viva soy yo, si no, ¿cómo pues? a ver mi Hello Kitty, en mis sueños soy, la gata Hello Kitty, mi gatita, mi gatita, miu, 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 tenía mis peluches, perritos, pero los regalé, me quedé solamente, con ese peluchito, de la, se des越é, se n gamina, con ese plástico, y con las sientas, y con sees, en mi suppose,